Si, por que no? No, digo lo de Va en serio que no me acuerdo la contraseña Pero en el juego me creo O se lo compro yo al Ruben tío, tu a este Es que Ruben se puede comprar solo, que se compre el Ruben los dos loco Que se compre los dos Y diciendo, se regala Ruben, sabes? Si Ruben tiene toda la pasta encima del cabrón Me acabo de hacer una de las plays esas que ves en los videos con el saltador